Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de los abridores del juego 3 de la Liga Nacional del posible contrato de Aaron Josh y también de un refuerzo entre comillas de los Marrojas de Boston así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues bueno comenzamos hablando del juego 3 entre los Bravos de Atlanta y los Philadelphia Phillies que bueno equipo de los Bravos terminan logrando conseguir la victoria para empatar la serie 1 a 1 este juego se jugará en Philadelphia por lo de los Bravos será su nuevo multimillonario, su lanzador novato sensación Spencer Strider que él se fue con una marca de 11 y 5 con efectividad de 2.67 y por lo de Philadelphia van a mandar a su segundo mejor pitcher Aaron Nola que él se fue con una marca de 11 y 13 con efectividad de 3.25 yo en lo personal creo que va a ser un buen duelo de picheo aunque ambas ofensivas son muy poderosas y Philadelphia que tiene un gran problema y es que Kyle Scharber no está bateando nada y pues bueno también tenemos el juego 3 entre los Dodgers y San Diego Padres allá en San Diego los San Diego Padres terminan ganando de una manera sorprendente el segundo de la serie gracias a su bullpen y claramente a Manny Machado y pues bueno por los Dodgers van a mandar a su lanzador sensación Tony Gonsolin marca de 16-1 con efectividad de 2.14 y por lo de San Diego a Blake Snell marca de 8 y 10 con efectividad de 3.38 Blake Snell cuando le lanzó los Mets no traía nada en la bola entonces este hombre está obligadísimo a responder y también ahorita que estoy grabando el video pues ya se está jugando el partido el segundo de la serie porque se había suspendido entre los Yankees y Cleveland Guardians en donde el lanzador es Néstor Cortés contra Shane Bieber y bueno vamos a hablar también de los Marojas de Boston porque el día de ayer han adquirido de la lista de waivers de los Orioles de Baltimore a un relevista que la verdad no pega en ningún lado Jake Reed que bueno es no jugador de los Marojas de Boston y para esto han designado para asignación a un relevista joven muy prometedor que en septiembre lo hizo muy bien Edward Basardo que tiene un gran slider en donde solamente le batean para .154 con su slider tuvo una marca de .276 en 16 entradas un tercio y pues bueno Bloom ha decidido dejarlo en asignación en donde se espera que regrese con los Marojas de Boston aunque no es seguro porque cerró muy bien y la verdad es que cualquier equipo lo puede tomar sin ningún problema y han adquirido a Reed que pues han dado en varios equipos no le ha pegado en ningún lado con una efectividad de 7.02 en 16 entradas y le batean para .258 y bueno vamos a hablar ahora de Aaron Josh porque también han confirmado recientemente John Heyman que varios escritores del New York Post creen que Aaron Josh se quedará en los Yankees y que también varios ejecutivos de la MLB de otros equipos creen que Aaron Josh se va a quedar en los Yankees y han mencionado que no se sorprendan si el juez termina firmando un contrato tocando los 400 millones de dólares y pues bueno han dado tres opciones la opción una es que firme un contrato de 350 a 400 millones de dólares y no se sabe cuántas temporadas la segunda opción es que firme un contrato de 37.5 millones por año que en total serían 300 millones de dólares o sea 37.5 por temporada y la opción 3 es que firme un contrato de 300 o 277 millones de dólares con los Yankees también el mismo gerente Brian Cashman mencionó que le esperaron a Aaron Josh una olla de oro aunque no dijo cuánto oro pero se espera que sea una olla de oro grande y también el mismo presidente de operaciones de béisbol de los Yankees ya mencionó hace algunas semanas que van a ser súper agresivos por mantener al juez y también vamos a hablar de algunos lesionados de los Yankees de Nueva York porque en dado caso de que logren vencer a Cleveland y avancen a la serie de campeonato podrían tener cuatro refuerzos de lujo el primero es su segunda base, primera base, tercera base DJ LeMahieu que pues bueno ha estado batallando con Dolores en el pie derecho pero dicen que podría estar de vuelta en la serie de campeonato también Frankie Montaz junto con Andrew Benintendi y Ron Marinaccio van a viajar a Tampa para rehabilitarse Frankie Montaz pues ha sentido menos dolor en su hombro y está haciendo sesiones de bullpen y se espera que viaje a Tampa para comenzar la práctica de bateo en vivo se espera que lo utilicen como un abridor ya sea de una, dos, tres entradas o que venga desde el bullpen también Andrew Benintendi ha estado mejorando ha estado tomando prácticas de bateo también va a viajar a Tampa para recuperar su forma y ser una opción para los Yankees y por último Ron Marinaccio de lo mejor en el bullpen que también va a viajar a Tampa en donde va a enfrentar a bateadores en vivo y dependiendo de cómo le vaya podría estar activo en la serie de campeonato y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!